¡Hola amigos! ¡Muy buenas noches! Ya no queda nada para que esto empiece, así que espero que estén listos para disfrutar de la emoción del balompié. Aquí estamos Lame González, todo entusiasmo y profesionalidad, como de costumbre. Y estos dos equipos quieren estar sí o sí en la siguiente ronda. No sé si hago bien en esperar mucho para darle comienzo al partido. Los equipos grandes siempre discuten estas eliminatorias a un solo partido por miedo a que un tercera división les dé un susto. Pero no se puede negar que le dan mucha salsa a la competición. Aquí no hay margen de error y eso es muy bueno para el espectáculo. Escuchemos a Antonio Ruiz que nos va a hablar del equipo local. 4-5-1, lo tengo. Esa es la táctica elegida por este equipo que busca claramente hacerse con el control del mediocampo. Mucho cuidadito que vienen gruñendo y con las garras sacadas. ¿Quién salta, Vinicio, por el cuadro visitante, Roe? Paco, hoy sí querías ver a los equipos volcados al ataque. Me temo que es mejor que te vayas al cine porque mira la alineación. Promete cualquier cosa menos vocación ofensiva. Seguro, Manolo, que por lo menos veremos hoy un muy buen rendimiento en defensa, que eso lo saben hacer muy bien. Vamos a ver qué nos depara esta primera parte. Vamos a ver qué nos depara esta primera parte. Saca la de banda tras esa entrada. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Le dice que por aquí no, y recupera la pelota. Se la va a jugar. Bloquea bien. Nos vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena. A mí me encanta verlo jugar. Siempre encuentra el hueco para asociarse con el resto. ¡Magnífico el corte! ¡Magnífico el corte! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. ¡Díaz! ¡Fernández! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Los están bailando. ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! Y hay un gol en el electrónico. ¡Ay amigos! La posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Parece que tiene la mirilla torcida Enzo Pérez Beltrán Díaz Vamos a ver qué pasa Muy buena intervención Allá va la pelota buscando Alguien que la remate No logran mantener la bola Pase peligroso Pase peligroso Están jugando como Los Ángeles Su colocación es extraordinaria Los pases se suceden de manera perfecta Enzo Pérez Eso tiene que ser gol Gol, 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 gol Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Buena decisión del colegiado que deja seguir Play de la ventaja clara Manolo ¿Cómo mueve la bola el equipo anfitrión? Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado Gracias a ello para adelantarse en el marcador Directa a las manos Ni se ha movido Buena barrida y el balón queda suelto Ahí puede haber una oportunidad El balón cambia de bando Esa intercepción ha estado muy bien Fernández Beltrán Esto no es un partido de fútbol Esto es un rondo Cuidado que continúa el peligro Bueno pues el balón sale a córner Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Le dio bien y pudo interceptar ¡Cómo esconde la pelota! Mete el pie y sale fuera de banda Han sometido a sus rivales En los primeros 45 minutos Tienen ahora un buen colchón con esos dos goles de ventaja Pero que no se confíen Los partidos son muy largos Y quién sabe lo que puede pasar en la segunda mitad Uy, 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 me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Agarra el cuero como Pedro por su casa Enzo Pérez Enzo Pérez No duda en avanzar O la corta bobera Gol ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo Enzo Pérez Eso es gol casi cantado ¿Para dónde el partero? El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo Buen saque Cuero al área La bloca y evita segunda jugada ¡Qué bien filtró con intención! Tranquilo colega Que no me voy a reír de ese autogol Está claro que ha sido en propia puerta ¡Uf, vaya error tan desafortunado! Espero que el chaval no se hunda ¡Beltrán! Fernández ¡Antoñito, dime cuánto queda! ¡Chuminis, que dirían en Inglaterra dos minutos! Entendido, gracias ¡Hasta aquí la primera parte! En muy poquito veremos ¿Cómo sigue esto? Esperemos que nos brinden un gran espectáculo cuando el balón ya está en juego ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugan! ¡Díaz! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Muy buena intervención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Eso es gol, 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 gol! ¡Eso es gol, casi cantado! ¡Que es para donde el portero! El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo ¡Qué bien filtró con intención! Tranquilo, colega, que no me voy a reír de ese autogol. Arrancan otros 45 minutos. ¡Ole con ole! El árbitro señala la falta. ¿Habrá tarjeta? Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. No duda un instante. Enzo Pérez. ¡Díaz! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Puede pasar! ¡Díaz! ¡Atención que va a portería! ¡La bola va de un lado a otro! ¡Vonumental la parada! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Atención! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Balón para el rival! ¡Señala falta atrás de la entrada! ¡Atención a la entrada! ¡Balón! ¡Bueno! ¡Pues parece que no quieren atacar! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡No duda un segundo! ¡Nada de nada los rivales recuperan la posición! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Beltrán! ¡Tocan y tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir! ¡Beltrán! ¡Beltrán! ¡Enzo Pérez! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Gran acción defensiva ha recuperado el cuero! ¡Chuctas con peligro! ¡Qué barbaridad como ataponado! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien buscó el hueco! de borraja cambio de cromos se va a producir una sustitución corta el pase y puede haber contraataque menudo autopista en esa banda no parece dispuesto a perderla la pierden para mi gusto del entrenador cuidado con el contraataque que lleva a peligro solo contra el portero gol 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 tremendo empata en el partido y eso que perdían por dos goles hay amigos la posición del más visto ahí sólo saben llegar los más pillos y como podemos ver en la acción repetida este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado esto le pone interesante el resultado es de empate a dos aquí estoy hoy el balón es mío buena jugada hacen que parezca fácil enzo pérez qué bien la remata el valor esa recuperación ha sido crucial de la cruz enzo pérez enzo pérez enzo pérez enzo pérez bien defendido recupera la posesión ya entramos en los últimos 15 minutos del partido interesante jugada el solitario puede ser peligrosa le dio bien y pudo interceptar este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido enzo pérez y acaba en la red menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro nos ponen otra vez el gol el pase al hueco ha sido perfecto y el portero no ha estado muy bien esa zona es suya este gol paco va a hacer daño y tanto ambas aficiones ya daban por bueno el empate pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así pues se van al ataque les queda muy poco tiempo para el empate la envía al área ha despejado con contundencia esa pelota puede ser el empate con esa intervención podría estar adquisiendo la victoria la rozan ya con los dedos gracias a ese tremendo maradón pues sí van a mover el banquillo tenemos cambio ojito que sacan en corto esa acción paco vale su peso en oro y que lo diga el banón lo tiene en medio partido en el bolsillo magnífico saque y el guardamento hay gol 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 llega el empate con este golazo y que hábil ha estado en esa acción es el primero que sabe donde va a ir se rechaza y se adelanta la defensa rival para marcar no hay que quitarle mérito tampoco al primer remate al final lo ha provocado todo el partido está que chabón ni más ni menos que seis goles tres para cada equipo cinco minutos para el descuento esta jugada no pinta nada mal a ver si aún acaba en gol que podría ser el del triunfo que bien el árbitro aplica la ley de la ventaja si señor creo que ha hecho muy bien el técnico insiste en que sigan jugando así ese libre directo puede ser muy muy peligroso el partido se detiene y se va a producir un cambio ¡no duda ahí! ¡qué bien tirada! solo le ha faltado previsar un poquito más para que ese balón entrara en la caída eso de en su día se puso de moda a llamar Follaseña dime el tiempo añadido Ruiz pues tendremos cuatro minutos sobre el tiempo reglamentario veamos de lo que son capaces los dos equipos en este tiempo añadido gracias Antonio tomamos nota y seguimos con la narración aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido si meten ahora matarán a los rivales ojo que hay opciones de contraataque ojito que continúa ha salvado su equipo con esa parada y el marcador sigue igualado en esta recta final el saque de esquina Valeria cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida y al final se acaba el partido y todo por decidir los dos equipos se verán las caras en la prórroga empieza el partido a disfrutar todo los están bailando y gol, 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 gol ha caído el primer chicharro qué manera de madrugada Díaz vamos a ver qué pasa muy buena intervención muy buena intervención Enzo Pérez eso tiene que ser gol gol, 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 gol y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco eso es gol casi cantado que para dónde el portero el atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo que bien filtró con intención tranquilo colega que no me voy a reír de ese autogol Monumental la parada sólo contra el portero gol, 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 gol tremendo Empatan el partido y eso que perdían por dos goles. Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido. ¡Y golazo! Y acaba en la red. Menuda forma de levantarse. Con esa intervención podría estar acariciando la victoria. La rozan ya con los dedos gracias a ese tremendo paradón. Esa acción, Paco, vale su peso en oro. Y que lo diga el varón, lo tiene medio partido en el bolsillo. ¡Magnífico saque! Y el guardameta... ¡Ay, gol, 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 gol! Llega el empate con este golazo. ¡No duda ahí! ¡Qué bien tirada! Solo le ha faltado precisar un poquito más para que ese balón entrara en la calle. ¡Ojito que continúa la contra! ¡Ha salvado a su equipo con esa parada! Y el marcador sigue igualado en esta recta final. ¡Ya arranca la primera parte de la prórroga! ¡Vamos a ver si alguien se impone! ¡Intenta aguantar la bola! ¡Fernández! Comienzan a escucharse los Solés en la grada. ¡Y sale rozando el travesaño! Le dice que por aquí no hay recupera la pelota. Casco intenta mantener el balón en su poder. ¡Puedo adelantar al equipo! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Qué definición! ¡Qué golazo! ¡Ay, amigos! ¡La posición del más listo! Ahí solo saben llegar los más pillos y como podemos ver en la acción repetida, este supo exprimir al máximo la ocasión que se le había brindado. ¡Vaya partido que estamos viendo! ¡Esto se pone 4 a 3! ¡Tocan y tocan! ¡Qué manera de jugar! ¡Mete el pie y sale fuera de banda! ¡Despeja! ¡El guardameta rechaza el balón y lo envía donde ningún rival puede llegar! ¡Fernández! ¡Madre mía! ¡Para dar patas así! ¡Quédate en tu casa! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Pega en el poste y fuera! Yo creo que ha rematado sin mirar, era más fácil marcar que fallar. Entra y la recupera. Magnifico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Solari. Solari. Fernández. Y el defensa le va a ir la bola. ¡No me engañes Antonio! ¿Cuánto queda? Pues desde aquí veo 12 minutos, no es mucho tiempo la verdad, pero es suficiente sin duda para meter un gol. ¡Gracias Antonio! Tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido. ¡La recuperan el área! Toca su fin esta primera parte de la prórroga y los jugadores tendrán que sacar fuerza de donde puedan. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. ¡Los están bailando! ¡Qué gran juego! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugada! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Muy buena intervención! ¡Enzo Pérez! ¡Eso tiene que ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Eso es gol casi cantado. ¿Para dónde el portero? El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Tranquilo, colega! ¡Que no me voy a reír de ese autogol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Monumental la parada! solo contra el portero gol, 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 gol tremendo, empatan el partido y eso que perdían por dos goles este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido y puede que no y gol y acaba en la red menuda forma de levantarse con esa intervención podría estar acariciando la victoria la rozan ya con los dedos gracias a ese tremendo paradón esa acción Paco vale su peso en oro y que lo diga el balón lo tiene en medio partido en el bolsillo magnífico saque y el guardameta hay gol, 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 gol llega el empate con este golazo no duda ahí que bien tirada solo le ha faltado precisar un poquito más para que ese balón entrara en la caída ojito que continúa la contra ha salvado a su equipo con esa parada y el marcador sigue igualado en esta recta final comienzan a escucharse los oles en la grada y sale rozando el travesaño pega en el poste y fuera yo creo que ha rematado sin mirar era más fácil marcar que fallar 15 minutos Paco 15 minutos más de sufrimiento o de espectáculo según como lo mires la meten al hueco lucha la pelota y la gana me gusta como pone el cuerpo entre el defensa y el balón tiene que marcar ese pase al hueco puede hacer daño gol, 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 gol ese gol les vale el empate que bien lo han hecho bueno pues ya nos enseñan otra vez ese tanto el pase es medio gol y miren como acabó todo ahí vemos el uno contra uno y como mete ese zambombazo que se cuela dentro anda aquí va a intentar pararlo yo eso te rompe la mano esto me parece más a un marcador de fútbol sala empate a cuatro de la cruz no sé si van a conseguir ponerse por delante pero desde luego la jugada es buena un gol a esta altura se dio definitivo en momentos no así hay que quitarse el sombrero y disfrutar falla el pase y lo recupera el rival de la cruz corta el pase y puede haber contraataque será saque de banda la puede pasar está protegiendo el balón con su vida la pone y que paro don para salvar el empate desde la distancia que le han tirado era gol casi seguro se ha lanzado el solitario de momento está imparable la intercepta pueden adelantar a su equipo gol de River Plate que gran momento para los jugadores millonarios creo que ha sido muy inteligente ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí y le ha salido de cine si han venido a pasárselo bien han acertado que barbaridad 5-4 ¿cuánto más se va a ampliar Ruiz? no tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto no te alejes mucho por seis novedades Antonio que dispara que mala suerte al travesaño la pelota sigue el juego ya cantaban el gol Manolo y ahí está con el pitido final certifican el pase a la siguiente ronda bueno pues ya tienen la clasificación a la siguiente ronda y ojito con este equipo hoy han demostrado una gran capacidad de sufrimiento y han conseguido imponerse en una prórroga de alta tensión visto lo visto son capaces de cualquier cosa los están bailando que gran juego y gol, 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 gol ha caído el primer chicharro que manera de madrugada Díaz vamos a ver que pasa muy buena intervención Enzo Pérez eso tiene que ser gol gol, 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 gol y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco eso es gol casi cantado que es para donde el partero el atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo que bien filtró con intención Tranquilo colega que no me voy a reír de ese autogol Monumental la parada solo contra el portero gol, 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 gol tremendo empatan el partido y eso que perdían por dos goles este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido y puede que no y gol gol y acaba en la red menuda forma de levantarse con esa intervención podría estar acariciando la victoria la rozan ya con los dedos gracias a ese tremendo paradón esa acción Paco vale su peso en oro y que lo digas el balón lo tiene en medio partido en el bolsillo magnífico saque y el guardameta hay gol, 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 gol llega el empate con este golazo ojito que continúa la contra ha salvado su equipo con esa parada y el marcador sigue igualado en esta recta final comienzan a escucharse los oles en la grada y sale rozando el travesaño pega en el poste y fuera yo creo que ha rematado yo creo que ha rematado sin mirar era más fácil marcar que fallar ese pase al hueco puede hacer daño gol, 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 gol ese gol les vale el empate se ha lanzado en solitario de momento está imparable la intercepta pueden adelantar a su equipo gol de River Plate ¡Qué gran momento!